Bueno y ya estaremos por viajar a Nismaná, ya por subirse a la trafi, así que todo legal. Que espero el viaje, espero que no choquemos. Ah, de verdad, boludo. Que nos choquemos sana y salvo. Igual tenemos seguro. Pero igual no quiero llegar a mi casa sin materna. Como dijo Aquil, que no choquemos, espero ganar, espero que gane a fechar uno de nosotros cuatro. Y que tomemos, nos afianzamos para ahí a uniones. No, y espero que toda la zona este quede bien representada. Y que el rap de Salta Capital quede bien representado, sobre todo Busco Unión. Entre nosotros que esto nos ayude a afianzar más nuestros vínculos, como en sí, tanto como familias. Que eso es lo que más espero, loco. Así que muchísimos charados para todos. Charados para mi clica y a los pibes de Salto del Barrio. Que lo quiero una banda, amigo. Y gracias por siempre apoyarnos entre todos los amigos de los pibes. Espero que no me violen de noche. Nada, boludo, ojalá que ganemos. Que no nos roben, boludo. Seguro que alguien va a ganar de nosotros. Aguante los Salteños, boludo. Bueno, ya vamos aproximadamente a unas 3 horas de viaje y nos quedamos a descansar un rato. Porque nos estaba doliendo el culo y bueno, luego a seguir. Saludos para la televisión, para Donald Trump. Deciden que me chufe un huevo si está mirando esto. Porque nos vamos de giraflor, que juego represento. Bueno, recién acabamos de llegar a Nimaná. Ya pasamos Cafayate y el hotel es 5 estrellas. Hay pileta, lo bueno. Lo malo es que no hay agua. Lo malo es que hace frío. Ahora tengo mucho más estilo, ¿me entiendes? Muchísimo más estilo de lo que tenía antes. Pero antes era mucho. Panic nos va a contar, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que llegamos acá y nos dijeron que hacían filtro porque eran un montón de raperos. Pasamos yo, Berserker, pasó Noe. Tano perdió contra Noe y Paco pasó de la zona. Y después Paco le cedió el puesto a Tano. Y ahora vamos a ver qué pasa. Y acá el loco mandarina comiendo mandarina. Bueno, recién estamos por empezar con el escenario. Venden a hacer acá los DJs. En 15 minutos se larga ya la competencia.